Música Y las manos del público arriba Música Atención Atención Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡El público arriba! ¡Gracias! ¡Avencidas por corazón! ¡Venga, venidos! ¡Venga! ¡Avencidas por corazón! ¡Venga, venidos! ¡Venga, venidos! ¡Venga, venidos! ¡Venga, venidos! ¡Venga, venidos! ¡Venga, venidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la selección del hoy de San Andrés! ¡Aplausos, tíos! ¡¿Cierto te gusta?! ¡Vamos! 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 longevity ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!